hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de vídeo reacciones mi nombre es AJ, AJ James, AJ reacciona a todo eso etc 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 bueno chicos ustedes me lo pidieron ustedes me lo recomendaron mucho porque voy a reaccionar uno de los vídeos recientes de los Roxanne y la verdad este es uno de los grandes retos que voy a hacer porque el top será top las 7 personas más malas en la historia de la humanidad lo escucharon bien hablamos de personas que han hecho atrocidades que han cometido asesinatos violaciones robos secuestros conspiraciones guerras etc etc y etc a ver voy a darles mi opinión y mi reflexión tal vez ustedes me van a preguntar oye porque actúas así que te está pasando o sea que porque ya no es como ya no eres tan como llena de energía y todo eso digamos que hace unos bueno hace unos minutos había visto un vídeo de Dross Roxanne que se llama de los top 5 peores asesinos seriales de la historia ahora vamos a entrar el top de las 7 personas más malas mejor conocido como los 7 peores asesinos seriales en la historia de la humanidad así que pónganse cómodos prepárense esto va a ser algo algo perturbador y algo que en verdad va a ponerse traumatizante y si voy a reaccionarlo a oscuras bueno mira o sea no hay nada o sea totalmente oscuras tal vez me van a dar miedo me van a asustar y no sé si quiero este no sé si quiero este darles como un spoiler pero presiento de que este este asesino serial apareció en el vídeo de antes de los siete o cinco peores asesinos seriales de la historia así que yo imagino que va a estar aquí en este top así que prepárense pónganse cómodos esto va a ser algo perturbador comencemos lo digo con mucho respeto pues cada víctima fue real y sus memorias han de ser respetadas este es el top con la mayor carga de maldad que has visto jamás te cuento que en él haremos un repaso por los seres humanos más degenerados más perversos y desfachatadamente viles registrados en la historia desde el que nos recibirá en pocos segundos hasta el peor allá al final cada uno tiene en su haber historias reales e infinitamente peores que no sólo la cultura sino la religión le achaca al mismísimo diablo prepárate porque estos son los siete seres humanos más malignos de la historia número 7 ¿Cómo es posible que un asesino serial con apenas 10 víctimas nos abra las puertas de este top? Sí, es el séptimo lugar apenas, pero ¿podría recibirnos alguien con un contador de víctimas más grande? ¿No? No Según el doctor en psiquiatría forense más eminente que trabajó para el FBI y tengamos en cuenta que el FBI es la autoridad mundial máxima en asesinos seriales el doctor Michael Stone definió 22 niveles de maldad y tan temprano como en el puesto 10 ya se ven a los asesinos narcisistas haz de cuenta que el nivel 22 está reservado para los psicópatas más depravados y crueles aquellos que legítimamente disfrutan y son felices causando dolor Dennis Radder alias el asesino BTK queda ahí El motivo principal es que Dennis no estaba loco era una persona completamente cuerda cuyo hobby era elegir no víctimas particulares sino familias y matarlas A punta de pistola Dennis Radder asesinó a un padre delante de su esposa e hija y luego las violó y torturó a ambas dejándoles en claro en todo momento que no iban a sobrevivir Dennis Radder dejó a la madre de última solo para que ella viera cómo mataban a su hija en frente suyo Dennis Radder dejó al hermano menor vivo quería que el chico volviera y se encontrara con su familia muerta para entonces enviar cartas anónimas burlándose y troleando al huérfano Dennis Radder también disfrutaba asesinando mascotas cuando el doctor Stone estudió a este tipo descubrió que Radder no había tenido una infancia traumática ni ningún problema en particular era un padre de familia y entre asesinato y asesinato podían llegar a pasar años no tenía urgencia por matar en pocas palabras en pocas palabras Radder no estaba loco él lo hacía por hobby espero que ahora entiendas por qué con tan solo 10 víctimas el asesino el asesino VTK alias que él mismo se puso queda en el séptimo lugar de este top aquí hay un dato curioso este hombre estuvo en la militarizada había rumores que este hombre fue como un sargento uno de los datos curiosos sobre este hombre es que solamente estuvo en la militarizada por poco tiempo y no solo eso había rumores de que mataba a sus víctimas cuando él fue sargento de la militarizada no sé no me acuerdo en dónde pero digamos que este hombre fue en en Kansas o algo así hay algo más sobre este hombre es como el más leve de todos los asesinos seriales de Estados Unidos pero este hombre le encanta le gusta todo lo que se trata de de asesinando gente él fue líder de no solo de no solo de la militarizada sino él también fue líder de los Boy Scouts me escucharon bien él fue líder de los Boy Scouts que duró poco este hombre es el malo de los malos de Estados Unidos mató muchas personas inocentes animales de lo peor ya imagino que hay peores hombres que él pero si digo que el peor asesino serial de la historia yo lo pondría como el décimo lugar porque si ustedes han visto los cinco peores asesinos seriales en la historia de creado por Dross él quedaría como el décimo lugar número seis la mujer que alcanza el sexto puesto vivió en Inglaterra durante el siglo diecinueve era enfermera Inanna incontables familias contrataban sus servicios e incontables familias fueron rotas gracias a ella Amelia Dyer es considerada la asesina serial de niños de sexo femenino más prolífica de la historia su método ganarse la confianza de los padres apenas la dejaban sola en casa esta mujer les robaba todo lo de valor y como firma personal asesinaba al o a los bebés de la casa les ataba una soga en el cuello y la apretaba hasta matarlos Amelia Dyer sufría de depresión pero no estaba loca solo mató a incontables bebés del modo que lo hizo por gusto y lo único que quedó como recuerdo de esas vidas arrancadas y sus familias destrozadas fueron algunas fotos que para la época eran comunes quien sabe de qué estoy hablando sabe de qué estoy hablando número 6 ya me estoy enojando un chingo de verdad esta persona es un cobarde es una hija de su puta madre ¿por qué? ¿por qué con los bebés? ¿por qué? ¿por qué con angelitos de Dios? ¿por qué esos adorables bebés? ¿qué hicieron? ¿por qué esta estúpida mató a los bebés? ¿por qué? ¿por qué? o sea ella no puede tener hijos e hijas pues es su problema pues qué ok aquí hay un dato curioso si ustedes han visto fotos de digamos que hace como 100 años desde el año 1900 si ustedes han visto fotografías así eso significa que alguna vez te vas a toparte fotos de familiares que tienen como parientes difuntos no se saben si estas personas están vivas o muertas porque lo hacen de una forma bastante impresionante como los maquillan como los los ponen un buen arreglo para que vean que están vivos estas fotos son como un tributo para los niños a los angelitos pues hay muchos padres que aman a sus niños a sus hijos bebés y esta es una gran tragedia ya me imagino que la estúpida está pudriendo en el infierno número 5 la maldad nunca es tan pura como cuando encuentra rienda libre en la mente de una persona completamente cuerda y si bien el asesino sería el clásico más prolífico en la historia el señor Pedro Alonso López no entra en esa categoría pues se trata o se trató de una persona profundamente enferma eso no quita que independientemente de eso experimentaba un éxtasis y un placer tal al ver la mirada de terror de los niños y niñas que estrangulaba que no solo lo excitaba íntimamente sino que además llegaba a un clímax que él describe como inigualable cuando mataba se podría llenar una escuela entera con las víctimas de este tipo niños y niñas colombianas peruanas y ecuatorianas cayeron tras el paso de un monstruo que hoy tendrían más de 70 años pero cuyo estatus legal es desaparecido algunos creen que el monstruo de los andes sigue matando otros teorizan que ante el fracaso de la justicia por apartar a este degenerado de la sociedad sin dudas habrá quedado fuera de combate tras un merecido ajuste de cuentas Pedro Alonso López no solo es el mayor asesino serial de América Latina es también el mayor asesino serial clásico en la historia Número 5 Dato curioso si ustedes han visto el video de los 5 peores asesinos seriales en la historia de la humanidad saben perfectamente lo que le pasó a este hijo de su puta madre este hombre tuvo una madre que era una prostituta una puta tenía hermanas así que lo que él vio a su mamá teniendo relaciones sexuales enfrente de él él practicó a sus hermanas eso no está bien lo que se dieron cuenta era su supuestamente abuela lo corrió de la casa y él estuvo en la calle estuvo robando estuvo huyendo hasta que se fue a la cárcel no se sabe a los cuantos años pero fue violado múltiples veces adentro de la cárcel y cuando todos estaban dormidos todos sus violadores se levantó y tenía como una navaja un cuchillo no sé qué chingados tenía y empezó a a matarlos a cada uno uno de sus violadores cuando él salió de la cárcel dijo que va a cobrar venganza a las personas que lo lastimaron a él los va a lastimar a todos y en especial a los niños que ni siquiera no sabemos por qué a los niños qué tienen que ver con los bebés qué tienen que ver con los angelitos de dios por qué a estos inocentes por qué ellos qué hicieron ellos no hicieron absolutamente nada y este hijo de su puta madre ustedes saben lo que pasó después este hombre no tiene no tiene este como misericordia con nadie él es un violador serial hablamos de los peores de los peores violadores seriales en la historia en la historia de la humanidad qué bueno que le dieron una putiza a este hijo de su puta madre porque no tiene excusa no hay excusa de sus acciones espero que se pudre en el infierno número 4 voy a tratar de no manchar este top con elecciones genéricas porque sí ya sé que todos esperan ver a este señor y a este también pero ellos no van a aparecer en este top no se desmerecen en sus atrocidades pero aún hoy se discute que hubo gente mucho peor en el tercer Reich que él tengo como tres personas en mi cabeza que tal vez pueden estar en este top no son asesinos seriales pero son como dictadores crueles son tres yo puedo nombrar es Kim Jong Il o Kim Jong Un otro sería Mao Zedong y el otro sería creo que se llama Leopoldo II el hombre que trajo todos los esclavos y empezó a a forzarlos a trabajar y fueron tratados peor que ganado o fue Pol Pot pero dice que es un político asesino serial o sea hablamos de los peores dictadores en la historia de la humanidad y sé perfectamente quién está tal vez sea este hombre voy a darles un spoiler tal vez este hombre puede estar tal vez en mi opinión tal vez puede estar en en Japón si no es si no es japonés entonces quién es en cuanto a este animal es exactamente lo mismo aparte hizo mucho daño pero no se ensuciaba las manos él solo vomitaba órdenes la persona que sin embargo sí se queda con el cuarto puesto fue un político yo no sabía que es este hombre yo no sabía por qué por qué no se me ocurrió este hombre antes uno que sí se manchó las manos no una sino cientos de veces este hombre no un tipo que al menos en persona daba mucho más miedo que Hitler y Stalin Iván el Terrible conocido mejor como Iván el Terrible trajo reformas positivas a Rusia a ver cómo es posible que no mencioné Iván el Terrible por no puedo creerlo cómo es posible que no mencioné este este hombre cruel e infame en la historia de la humanidad este hombre inspiró muchas películas incluso inspiró la serie de Juego de Tronos ok si ustedes me van a preguntar si he visto Juego de Tronos digamos que si lo he visto y no me gustó porque robaron muchas ideas de otras series y muchas historias que están avanzadas en hechos reales y digamos que Iván el Terrible es un gran ejemplo este hombre es sin ninguna duda un un monstruo pero por cada cosa buena que hizo hay tres malas Iván descubrió que para ser respetado debía ser fuerte pero en su despliegue de fortaleza descubrió el placer por el sufrimiento ajeno y por ello esas demostraciones de poder no tardaron en degenerar en actos absolutamente infelices aún para sus tiempos vandalismo completamente innecesario y desbalanceado que llevaban a este hombre hasta placenteros ataques de risa por ejemplo Iván el Terrible disfrutaba agarrar por el pellejo a los perros del palacio y arrojarlos desde la torre más alta porque le gustaba como chillaban al caer era adepto asesinar gente arrojándolos a jaurías de perros hambrientos e infestados de rabia esto te suena familiar George R.R. Martin como muchos otros personajes y aspectos de su obra Juego de Tronos tomó prestado de la historia un ejemplo claro es que literalmente copió a Iván el Terrible cuando creó a Ramsey Bolton con la salvedad de que Iván el Terrible también soltaba osos en la plaza para que despedazaran no a sus enemigos sino simplemente porque él disfrutaba el show de hecho tras conquistar la ciudad de Novgorod Iván mandó a echarnos no solo a los hijos de sus enemigos sino a todos los niños de la ciudad a las aguas heladas solo porque él disfrutaba verlos ahogarse y sufrir la realidad la realidad es peor siempre Iván el Terrible no respetó ni siquiera la vida de su propio hijo por un simple arranque de ira aquí se le ve confundido por ello pero la realidad es que lo que le preocupaba eran las consecuencias políticas de su rabieta pues ya estaba muy viejo y con este acto no dejó nada suyo para heredar con esto cumplió el sueño de sus enemigos número 4 esta foto es realmente icónico esto demuestra que este hombre siempre ha estado solo este hombre mató a su propio hijo y mira el resultado ya no tiene a nadie está completamente solo sus ojos su expresión lo dice todo por una discusión mató a su propio hijo su único miembro familiar su única sangre su ADN esta foto es realmente icónico y es inmortalizado para siempre esta foto demuestra que este hombre tenga un poco de corazón pero si amaba mucho a su hijo y cuando lo asesinó se arrepintió mucho él no debió hacerlo y pagó y pagó las consecuencias de sus acciones y que bueno que pudo este reconocer que lo que hizo está mal con su hijo pero él tuvo que pagar las consecuencias y sabemos lo que le pasó a este hombre no hay excusa lo que hizo además creo que he reaccionado a un video que se llama los 7 dictadores o gobernadores más locos de la historia y creo que apareció este hombre no sé si lo haya hecho pero si no he reaccionado a este video lo voy a reaccionar y espérense en unos días ok número 3 es difícil justificar por qué este japonés se queda con un puesto tan alto en especial porque su motivo fue la ciencia pero lo cierto es que las atrocidades que alentó y planificó el doctor Ishi fueron tal que incluso algo tan bello y noble como la ciencia fue por siempre manchada por la absoluta inmoralidad de este tipo Ishi no solo es uno de los hombres más perversos que existió él tiene el mérito de haber creado quizá el episodio más oscuro de todo todo el siglo XX el doctor Shiro Ishi fue el criminal de guerra más grande en la historia de la humanidad superó muy muy ampliamente a Joseph Mengele personaje injustamente más popular que él el jefe supremo del escuadrón 731 probaba armas químicas en hombres mujeres y niños llegó a inyectar orina de caballo en mujeres embarazadas solo para estudiar su reacción en la base secreta del escuadrón 731 el doctor Ishi supervisaba la calidad de granadas y otros explosivos colocando el mayor número de prisioneros en un lugar cerrado llegó a cortar en pedazos a una mujer rusa embarazada solo para saber cuánto podía sobrevivir el feto probó la capacidad corrosiva de ácidos en los rostros y cuerpos de otros prisioneros de guerra practicó amputaciones innecesarias solo para perfeccionar la técnica médica Ishi realizó el mismo experimento tres veces metódicamente en hombres mujeres niños e infantes también separó a hombres por país y raza y uno a uno los sometió a pruebas de dolor extremo para comprobar cuánto puede soportar un ser humano siendo sometido al más grande suplicio antes de ocasionar la locura o un paro cardíaco en caso que te lo preguntes si si hubo doctores que se negaron a seguir adelante con las pruebas y fueron ejecutados por traición las atrocidades de Ishi sirvieron para impulsar grandes desarrollos militares en el estudio humano sea como eso te haga sentir él queda en el puesto número 3 este hombre es un perfecto ejemplo de manipulación poder y un gran interés en la ciencia este hombre es un gran ejemplo que tan maldad pura existe si ustedes han visto todos los documentales hasta películas sobre el escuadrón 731 que por cierto existe una película basado en hechos reales que se llama los hombres detrás del sol que ya había reaccionado ese video hace ya hace semanas creo que meses es de Dross Rockstar que se llama siete películas que te pueden destrozar tu cabeza y antes de que yo viera esa película yo empecé a investigar sobre de qué se trata este este documental este grupo es un no es un grupo sino es un outsuit es un campo de concentración pero japonés hablamos que este es mucho más avanzado mucho más adelantado de la época de la segunda guerra mundial ha habido tragedias ha habido masacres ha habido sacrificios ha habido muertes ha habido violaciones ha habido todo allá dentro de ese campo de concentración y este hombre vaya vaya su rostro nunca nunca será borrado de la existencia si ustedes han visto un pequeño pequeñas parte de este de este video este fue sacado de la película de los hombres detrás del sol si ustedes quieren ver esa película no lo recomiendo en verdad se van a traumar de por vida porque muchas personas han sido sacrificados durante esa guerra número 2 quien llega tan lejos como el segundo lugar es una persona bien conocida una mujer que aún hoy a más de 400 años de su muerte sigue dando de qué hablar se dice que Cleopatra mandaba a colgar vacas con poleas para darse duchas de leche eso claro cuando no se las daba en la tina la condesa Vattori en cambio tomaba todos esos recaudos pero utilizando seres humanos niñas para más detalle esta señora estaba convencida de que si se bañaba con la sangre fresca de niñas iba a evitar arrugas sobre su piel es considerada como la asesina serial más prolífica de la historia independientemente si hablamos de hombres o mujeres pero con ella hay que hacer una distinción no es una asesina serial clásica porque mucho de lo que logró fue gracias a un abuso de poder sin precedentes de la historia de la historia Pero Vattori no era la típica noble que daba órdenes desde un trono. Ella se manchaba las manos y muchas de esas 600 niñas muertas se encargó de asesinarlas ella misma. Un caso notorio fue cuando le arrancó los senos a mordiscos a una jovencita. Y no lo hizo por rabia, sino porque ella creía que aquello sería un chiste divertido para sus súbditos más fieles quienes encima le tenían que aplaudir estos actos riendo a mandíbula batiente o enfrentar consecuencias inusitadamente crueles, ellos y sus familias. Yo te describo el horror, pero tú seguro ni estás cerca de imaginártelo, de sentirlo como lo sintieron aquellas personas. Más allá de arrancar uñas con alicates o dar monedas al rojo vivo a quienes obligaba a recibir a mano cerrada a los sirvientes el día del pago, te pido que cierres los ojos, escuches mi voz y te imagines a ti misma o a ti mismo en esa situación. Arrancarle los senos a mordiscos a una jovencita que llora asustada y te suplica que pares, que jamás te hizo nada. Y quiero que imagines que lo hagas, porque esa es tu idea de un chiste. ¿Cómo te hace sentir? Para muchos este ejercicio que propongo es absolutamente inconcebible. Por eso, y muchas, muchas, muchas anécdotas más, la condesa Bathory se queda con el segundo lugar. Cuando su familia decidió que era suficiente y la encerraron, Bathory fue calificada incluso entre los nobles como un error de la naturaleza. Cerré los ojos y me imaginé y vaya. Ok, dato curioso. Esta mujer es bruja y también ella ha hecho como magia negra y no solo eso, también ha hecho como en el satanismo. No se sabe cuándo ella murió y no se sabe cómo murió, pero todo el mundo sabe que esta es una de las mujeres más crueles en la historia. Una de las mujeres bastante horrorosa, cruel, despiadada, maligna, una villana de la humanidad, una esposa, un amante del demonio. Este, ella es sin ninguna duda, una de las más malas, más crueles, despiadadas e infames en la historia de la humanidad. Ya han hecho películas, ya han hecho series en honor a ella, pero ¿qué más se puede decir? Si ustedes no me creen, busquen en la serie que se llama American Horror History. O creo que se llama así. American Horror, creo que se llama así. Oh, no sé, me va a la verga. Sí, ahí apareció ella, que fue como la mujer, la actriz que hizo el personaje que se llama Kathy Bates, creo que sí se llama la actriz. Otro también, ella apareció en Juego de Tronos, Vikingos, no sé la verdad, pero este es lo peor. Muy bien, ya hemos pasado seis personas malas, aquí vamos al número uno. Y yo creo, estoy 100% seguro que el primer lugar va a aparecer otra vez, pero más detallado. Pónganse cómodos, esto va a ser bastante horrorosa. El hombre más malo en la historia registrada vivió hace más de 500 años en Francia y llegó a conocer en persona grandes figuras históricas, como por ejemplo, Juana de Arco. Se le llamó Barba Azul, o también el Varón a secas, y era abiertamente pedófilo. El problema es que Gills de Rice no solo arrancó la virginidad a infantes que ni siquiera sabían caminar, sino que además disfrutaba de matar a sus amantes. A veces les abría el cuello y los estrangulaba. Mientras la sangre de los infantes corrían por sus dedos. O a veces se sentaba en las barrigas de los niños y sentía placer verlos sofocarse hasta morir, balanceando su peso porque el crujido de las costillas rompiéndose sobre sus nalgas lo hacían reír. Cuando el varón se instalaba en un palacio, los niños del área desaparecían. Había días en que, mandarle en mano, les arrancaba la cabeza a los chiquitos. Otras veces les abría el cuerpo desde el pecho hasta el órgano genital. Los volteaba, y mientras las tripas de ellos y ellas se derramaban, este hombre tenía sexo frenético con ellos. El historiador más destacado en la historia de Europa, Jules Michelet, autor de La Historia de Francia, describió a Gilles de Rais con estas palabras. Tanto Nerón del Imperio Romano como los tiranos de Lombardía habrían palidecido en comparación a las atrocidades perpetradas por Gilles de Montmorency Laval. No te he contado ni el 10% de todos los crímenes de este tipo, quien, además, durante su juicio, demostró que no estaba loco. Solamente era un hombre malo. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte y el sufrimiento tiene una atracción dulce y misteriosa. Una fuerza terrible que empuja hacia abajo. Yo hice lo que otros hombres sueñan. Yo soy vuestra pesadilla. Lo logré, lo logré, lo logré. Vaya. ¿Qué puedo decirlo? Estoy tratando de calmar mi ira, mi enojo. Recuerden, con los niños no se juega. Y este hombre, este monstruo. Solo puedo decirle estas palabras. Estoy tratando de calmarme. Estoy tratando. Hijo de la gran reputa madre. Espero que... Bueno, ya está en el infierno, pues ya pa' qué. Bueno chicos, hasta aquí el video de Thewe. Espero que ustedes les hayan disfrutado. Espero que ustedes les hayan gustado. Denle like a este video. Suscriban, comenten. Compártan con sus amigas y familiares. Denle favoritos. Y eso sería todo. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Chao.